Todos les damos la más cordial bienvenida a Expo Antadio Alimentaria México 2022. El día de hoy nos acompaña Paola Salmán y Héctor González, quienes nos presentan su conferencia Digo, Plataforma de Inteligencia de Ubicación para Crecer tu Negocio. A continuación veremos una pequeña semblanza. Expo Antadio Alimentaria México 2022 y Retail Talks presenta a Paola Salmán, Vicepresidente Ejecutiva para Sistemas de Información Geográfica SADCB, SIGSA, en donde trabaja con importantes instituciones privadas y gubernamentales en el país, ayudando a transformar y optimizar organizaciones mediante el uso y la comprensión de la inteligencia de ubicación. Héctor González, es egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, de la carrera de Ingeniería Civil. Es director general de Prospería Empresa, con más de 1.450 desarrollos inmobiliarios, conceptualizados y estructurados con éxito desde hace más de 12 años. Demos la bienvenida a... Paola Salmán y Héctor González. Hola. Pues muchas gracias por acompañarnos. Primero me presento. Nosotros somos SIGSA, somos una empresa mexicana que tiene más de 40 años de experiencia y trabajamos haciendo implementaciones de sistemas de información geográfica, de inteligencia de ubicación. Somos representantes en México de ESRI, que es la empresa líder de software de inteligencia de ubicación a nivel mundial. Y trabajamos a nivel global con más de 350 mil organizaciones, ONGs, empresas privadas, gobiernos, etcétera, incluyendo 75% de las Fortune 500. Y los apoyamos en procesos que van desde logística, suministro, trazabilidad, estrategias de expansión, etcétera. Y bueno, entre nuestros clientes se encuentran muchísimos de los retailers más importantes, tanto a nivel global como en México. Trabajamos con instituciones financieras, armadoras, manufactureras, etcétera. Y bueno, buenas tardes. Yo soy Héctor González, yo soy el director general de Prosperia. Y junto con SIGSA, junto con el equipo de Paola, creamos una plataforma de inteligencia geográfica para la proyección y el diseño de expansión y pronóstico de ventas. Un poquito de historia. Prosperia originalmente es un negocio inmobiliario que evolucionó con el uso de las herramientas de datos, y de ubicación geográfica para crear esta nueva plataforma. Y si podemos avanzar un poquito a las siguientes. Hoy les queremos platicar un poquito cómo vemos el tema del futuro del comercio, el futuro de la venta al menudeo, el futuro de los pronósticos de venta. Les queremos presentar la plataforma, pero para que pueda hacer un poquito de sentido todo esto, queremos construir un poquito la historia de cómo es que llegamos aquí, cómo es que estamos en este momento como industria, en la que cada vez nos interesa más, no solamente saber en cuánto podemos vender nuestros productos y a quién, sino dónde y a través de qué medio es posible hacérselos llegar. Venimos de una época en la que este era el futuro que nos pintaban hace tres años de un centro comercial, que se iban a acabar, que se iban a destruir, que la gente no iba a ir, que todo mundo iba a comprar solamente por internet y que esto era lo que iba a suceder. La realidad es que hoy lo que estamos viendo es que no es así. Hoy vemos que si a algún lugar vamos, después de esto, es al centro comercial. Hoy las calles comerciales están llenas, hoy los corredores comerciales están llenos, hoy las zonas de accesibilidad a los centros comerciales muestran congestiones, incluso superiores al periodo previo a COVID o previo al anuncio de la muerte de los centros comerciales. Esto es una gráfica al día de hoy que obtenemos de nuestra plataforma de el tráfico y la congestión de entrada y salida a los centros comerciales en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y el promedio nacional. Al día de hoy, esta semana, estamos en algunos casos 3 o 4% arriba del aforo vehicular y del aforo peatonal a los centros comerciales. Y esto es un dato, les digo, de esta semana. Si avanzamos a la siguiente. Lo mismo con los temas de movilidad y accesibilidad. Otro gran enemigo a vencer y otro gran miedo que tuvimos durante estos últimos 30 meses fue la COVID-19. Y nos decían que entonces la muerte del retail iba todavía a acelerarse más por las restricciones de movilidad, de acceso y de entrada a los centros comerciales. La realidad es que no solamente no fue responsable de esta caída, sino que aceleró otros procesos y generó necesidades de información que permitieron a quienes tuvieron acceso a la información a tomar acciones y a generar una posición de ventaja sobre el mercado al lograr ser más convenientes. Durante estos 30 meses de caos y de crisis, nos dimos cuenta que la información existía, que la información está ahí y que necesitábamos una manera de ordenarla, de organizarla y de hacerla accesible. Tenemos que sacarla de los hilos privados de cada uno. Y hay muchísimos casos de éxito que utilizaron su infraestructura. Nespresso utilizaba sus tiendas, sus puntos de venta como centros de distribución de última milla. Ahí te surtían, aunque no podías ir a comprar, de ahí te mandaban tus Nespresso en un Rappi, en un Uber a tu casa. Hay Samsung, que es un gran ejemplo de solución y de mejora. Fue Samsung en sus tiendas físicas triplicó el volumen de ventas. Durante los 22 meses de confinamiento, triplicó las ventas en el espacio físico. ¿Por qué? Porque cuando llegabas a experimentar un producto, ya sabías que querías, ya tenías claro que necesitabas, ya te habían educado, ya te lo habían hecho fácil. Ibas a verlo, lo pagabas ahí, igual que lo haces con Apple, y luego te lo mandan a tu casa. Entonces, no solamente resolvieron el tema de la venta, sino que le hicieron más fácil. Ya no tienes que andar cargando la televisión, ya no tienes que andarte preocupando porque te lleguen o no los productos que compraste. Si avanzamos a la siguiente. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que quienes tienen la información, quienes tienen el acceso y el conocimiento a esto, han tomado una posición dominante como este Ringmaster que tenían los circos. Entiendes dónde, qué y cómo, y puedes administrar ese ritmo y el pronóstico de qué vas a hacer. Si avanzamos a la siguiente. Aquí le quiero pasar la palabra un poquito a Paola, porque les queremos mostrar todo lo que existe en temas de tecnología, para luego pasar a cómo esa tecnología en México produce información y datos para tomar decisiones a través de la plataforma DIGO. Bueno, básicamente, aquí la idea es, como dice Héctor, cada vez hay más información, cada vez hay más datos que las empresas tienen de sus clientes, ¿no? Y donde entramos nosotros es que necesitamos una plataforma donde podamos ver esos datos de forma amigable, de forma intuitiva, ¿no? Y para eso nosotros utilizamos lo que se llama la inteligencia de ubicación, que es ponemos la información en un mapa y eso nos permite ver de forma muy fácil, por ejemplo, datos de tipos muy diferentes. Puedes ver datos demográficos, ¿no? De la población alrededor de un lugar, puedes ver patrones de gasto, puedes ver dónde están tus competidores, puedes ver temas de tráfico, de clima, etc. Y eso, ¿no? Al ponerlo todo sobre un mapa, te permite ver patrones de una forma muy intuitiva y a los tomadores de decisiones les permite tomar mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, por ponerles un ejemplo muy simple, ¿no? Si nosotros detectamos que va a haber una onda de calor en Guadalajara, ¿no? La semana que entra. Podemos generar una estrategia que nos permita, por ejemplo, optimizar inventarios para mandar más cerveza o más helados o cosas así. Y al mismo tiempo, generar una campaña de marketing, ¿no? Por ejemplo, con aplicaciones como las que tienen ciertas cafeterías, ¿no? Por ejemplo, y hacer una promoción de frappuccinos para la gente que está alrededor, los que sabemos que son nuestros clientes y que están alrededor de esta zona en las horas donde hace más calor, ¿no? Por ejemplo. Y eso es como en el corto plazo, es una manera muy simple de entender cómo datos muy diferentes nos pueden ayudar a generar mayores ingresos. Ah, no. Pero bueno, la idea es mejor. Y al mismo tiempo, como mejorar la experiencia del cliente. También lo podemos usar para entender más a largo plazo dónde, o sea, cuáles son los clientes que nos compran, cuáles son los tipos de comportamientos que hacen que la gente compre más, compre menos, ¿no? Y entender quiénes compran qué, cuándo, para seleccionar sitios rentables para las tiendas y o para mejorar el performance de las tiendas que ya tenemos. Y bueno, la parte central de esto es, ¿no? Y es como el concepto fundamental de la omnicanalidad, ¿no? Que es algo que se ha puesto como muy de moda. Que es que el centro y la base de todas las decisiones que tomamos como retailers tiene que ser el cliente, no la tienda, ¿no? Lo que nos permite, lo que nos permite esto que nosotros llamamos inteligencia de ubicación es utilizar los datos que tienen los retailers de una manera muy intuitiva. Lo que nos permite es integrar, ¿no? Que es la diferencia al final entre multicanalidad y omnicanalidad. No solo tener muchos puntos de contacto con los clientes, sino hacer que esa experiencia sea una experiencia integral, que sea una experiencia como, o sea, una experiencia integrada con el cliente. Cuando tenemos todos esos datos podemos entender por dónde han pasado. Si ya pasaron por nuestra página de internet, si ya pasaron por alguna de las tiendas, si están comparando precios en otros lugares, ese tipo de cosas. Y entendemos todos los comportamientos, podemos identificar cuáles son los clientes que están más cerca de comprar. Y entonces definir cómo los vamos a tocar en el momento correcto para como que den el brinco y se decidan a comprar, por decir algo, ¿no? Si están cerca de la tienda, si están entrando a nuestra página desde algún lado y después entran desde otro. Entonces al final la idea es no solo tener esos datos, sino... Porque datos, como ya deben saber ahora, si algo sobra en estos momentos es datos. El chiste es cómo los podemos utilizar de una forma que le dé sentido, o sea, es cómo darle sentido a todos esos datos, ¿no? Y eso nosotros lo hacemos a través de los mapas que al final son una manera muy intuitiva de entender dónde está la información. Y bueno, esto lo hacemos a través de la información con mapas, pero también un poco utilizando inteligencia artificial, aprendizaje automático. Ese mapa que ven arriba se ve un poco raro, pero en el fondo solo es una representación de toda la gente que... ¿De dónde está llegando la gente? Si nos vamos al punto central, es ¿dónde está llegando la gente? ¿Desde dónde está llegando la gente? Entonces mientras más alto y más azul es el... Esa es que de ahí viene la gente. Entonces cuando tú sabes de dónde viene la gente antes de hacer tu compra, a dónde va después, puedes personalizar la experiencia de compra de tus clientes, puedes hacerla mucho más satisfactoria para ellos y generar mucha mayor fidelidad. También podemos entender dónde y cómo movilizar nuestras fuerzas de compra, dónde hace más sentido invertir, qué inventarios tener en diferentes tiendas, cosas así. También lo podemos usar, una de las cosas como de la inteligencia de ubicación es que se puede utilizar para estos temas de los clientes, pero también lo podemos ligar con IoT, con sensores, para también ayudar en la cadena de suministro. Podemos mapear desde dónde vienen nuestras materias primas, dónde están, detectar focos rojos de si va a haber alguna escasez de alguna materia prima. Y entonces tener una estrategia como de prevención o de nuestro plan B, en caso cuando antes de que se vuelva crítico el asunto, podemos también seguir a nuestras flotillas, optimizar nuestros temas de entregas de última milla. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con UPS, Anel Global, que ellos utilizando nuestra tecnología con temas de algoritmos de inteligencia artificial y todo, optimiza las rutas para las entregas de millones de paquetes y ahorran, simplemente optimizando las rutas y descubrieron una cosa como chistosa, que es que sus camiones nunca dan la vuelta a la izquierda. Y así, en temas de combustible, de rendimiento de tiempos y esas cosas, se ahorran 200 millones de dólares al año. Entonces, como que tener un mapa nos permite tener una visión panorámica de cómo están todas nuestras operaciones, desde la cadena de suministro hasta los clientes, y facilita mucho la toma de decisiones oportuna al final. Si lo puedes ver todo y lo entiendes muy visualmente, es como mucho más fácil tomar esas decisiones, hacer en forma rápida y que puedas como generar una ventaja competitiva. Y bueno, básicamente, nosotros tenemos la tecnología, pero al final tienes que meterle los datos. Y a diferencia de Estados Unidos, donde hay muchísimos datos disponibles de todo el tiempo, aquí tenemos datos, pero no siempre tenemos los que necesitamos, no siempre son confiables, ese tipo de cosas. Entonces, ese es como el origen de la alianza que hicimos Prosperia y SIGSA. Lo que queremos es tener datos de buena calidad, que podamos, y una plataforma como Tecnológica Poderosa, que nos permita analizar esos datos. Y de ahí sale la plataforma que se llama Digo, y que les queremos presentar. Ahorita, por la calidad de la pantalla, tal vez no se alcance a apreciar todos los detalles, pero hay una página web, www.yodigo.mx, que tiene un video y tiene una forma de contacto, y lo van a poder ver en sus dispositivos móviles y en sus computadoras. Y si me ayudan a ponerle un poquito de pausa, es, todo esto es el resultado de entender que ahora el retail y las ventas minoristas y el acceso al cliente, tiene muchísimos canales y muchísimas maneras de llegar. Todo mundo que está en esta industria entiende que vende, a quién le vende, pero no necesariamente sabe dónde está, dónde está más concentrado, cuánto puede pagar más o menos, cuánto es el volumen real, cuál es el tamaño máximo o mínimo que tiene la categoría o el segmento. Y entendiendo ahora que entonces tenemos que centrarnos en el cliente y que la información está y simplemente es un tema de integrarla, lo que hicimos fue, nos pusimos a chambear. Y agarramos y generamos muchísima información. Y ahora sí, si me ayudan a ponerle, por favor, play al video. Y partimos por entender las taxonomías demográficas y los niveles de ingreso, que es una información que nos costó un buen rato generar, pero es un algoritmo que utilizamos que tiene 17 años entrenándose y que permite conocer con un nivel de detalle que no tiene un margen de error mayor al 3%, cuánto gana una persona en cualquier ubicación en todo México y actualmente estamos trabajando para hacerlo en toda América Latina. Si sabemos dónde están las personas, si sabemos cuántas son, si sabemos en grupos de cuánto viven, si sabemos cuánto ganan y conocemos a partir de ese nivel socioeconómico y de esa taxonomía, cuánto de su ingreso destinan para satisfacer sus necesidades, entonces podemos construir una distribución de gasto para casi 300 categorías. Y por categoría me refiero, si alguien de ustedes vende arroz, por ejemplo, y quiere pronosticar cuál es el tamaño de mercado de arroz en México o en México en comunidades de menos de 15 mil habitantes, digo, genera esa información, hace el análisis del dato y les dice dónde está concentrado. Si ustedes no venden arroz, si ustedes son como nuestro vecino Casa Ley, que vende arroz, atún, pollo, pescado, televisiones, la plataforma permite conocer esa distribución de gasto agrupada, dónde está más concentrada la demanda y dónde está más concentrada la oferta. De manera que encuentras el segmento no atendido de mercado, la categoría específica de precios, la clase específica de producto o de servicio, y puedes dimensionar no solamente el tamaño de tu tienda, sino el objetivo de ventas de tu tienda, pronosticar el ritmo de surtido de inventarios, diseñar tu cadena logística de suministro, definir dónde vas a poner tu Dark Store y a dónde tienes que tener qué tipo de servicio de entrega para llevar qué tipo de mercancías, cuánto van a pesar, con qué frecuencia tienes que resurtir. Todo esto en un mapa que puedes accesar desde tu celular, desde tu iPad, desde tu Mac, desde tu PC con Windows, desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, sin tener que ser el gran experto en análisis de datos, el súper ingeniero en informática, un usuario, una contraseña, le preguntas y digo, genera esa respuesta. Hay muchísimas aplicaciones para, por ejemplo, alguien que tiene una cadena que necesita expander y necesita ubicaciones físicas. Tenemos un equipo desplegado en todo el país que cada dos semanas actualiza la información de la oferta inmobiliaria. Y si tú eres una tienda que necesita abrir en Zapopan, Zapopan, en Guadalajara o en Tlajomulco y quieres encontrar dónde hay un local disponible que cumpla con las condiciones de tamaño, de estacionamiento, de precio y sobre todo, de pronóstico de venta lograble para lo que tú quieres hacer, la herramienta te dice dónde están, cuánto cuestan, quién es el dueño, cuánto puedes vender y cuántos más como tú hay en la zona, con qué característica. Si eres un desarrollador inmobiliario y quieres vender vivienda o quieres vender departamentos o quieres rentar una oficina o quieres rentar un local comercial junto a tu supermercado, esto te ayuda a diseñar cuáles son los giros compatibles con los que no vas a canalizar tu venta. Cuál es el valor de ventas que tendrían tus co-tenants y de ahí cuál es el valor de renta que le puedes cobrar, fija o variable. Te permite desplegar un montón de información a un nivel de tu gerente de expansión, de tu coordinador, de tu localizador, sin tener que andar gastando kilómetros y kilómetros de recorrido. Generamos información, generamos fichas, generamos comparables y lo más padre de todo es que ahorita lo que están viendo son los mapas y la información, cómo está más o menos generada, agrupada y procesada. Al final, algo pasó ahí. Ah, bueno, se pueden conectar a las vistas en tiempo real, fotografías, pero al final hay todavía un nivel más allá de sencillez en el análisis. Ahorita, un poquito más adelante, Bueno, estas son las fichas técnicas de la oferta. Ahorita vamos a llegar aquí un poquito adelante. La herramienta permite, y ahorita lo vamos a ver. Quiero abrir una tienda de conveniencia. Necesito vender 5 millones de pesos al mes. Necesito que esté en Zapopan, Jalisco. Simplemente llenas esa información, un clic y en menos de 3 minutos te despliega toda la información con su pronóstico de venta en un reporte que luego puedes mandar por correo electrónico, bajar en PDF, exportar a un archivo de Excel, utilizarlo en tus propias plataformas de información geográfica. A lo mejor ustedes ya usan algún sistema de ESRI, tienen alguna licencia, esto se conecta y se puede interactuar con la información, incluso que ustedes mismos pueden generar. Al día de hoy trabajamos ya con empresas de mensajería, paquetería, logística, tiendas de conveniencia, tiendas departamentales, tiendas de ropa, tiendas de electrónica, vendedores de café, vendedores de ropa deportiva, vendedores de cerveza, de bebidas gasificadas, en fin. Esta es la parte que les mostraba del análisis. No se alcanza a ver, pero necesito vender X cantidad de pesos al mes, en X municipio, para tal frecuencia. Y ahorita van a ver cómo, en tiempo real, literal, eso es lo que toma, que te muestran las ubicaciones disponibles, y una vez que consultas una de ellas, te genera un reporte muy simple y muy sencillo de leer. ¿Qué más se le puede agregar a esto? Tus formatos de contrato. Si te calcula el porcentaje de renta variable que puedes pagar o que quieres cobrar por un local, subes tu formato de contrato y entonces ya no tienes que pedirle al director jurídico que revise la opción y que haga el diagnóstico y genere el documento. En ese mismo rato, te conectas a ta, 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 y listo. Y así es como se ven las infografías. Otra vez, va a valer la pena, igual que revisen en la página y vean el video, lástima que aquí no se alcanza a ver. Esto está grabado en tiempo real y eso es el tiempo que toma generar una conclusión de dimensionamiento de mercado, pronóstico de venta y evaluación de un sitio para potenciar la expansión. Y bueno, otro punto importante es que podemos combinar toda esta información que ya tenemos con la información que tienen nuestros clientes. Entonces, no solo es, o sea, tenemos información de ingreso, gasto, no sé qué, pero también, por ejemplo, podemos incluir y lo hacemos con instituciones financieras mucho, por ejemplo, ¿dónde están todos sus clientes? Entonces, ellos mapean dónde están sus clientes, ves cuál es la sucursal más cercana que les está dando acceso, bueno, que les está dando servicio, perdón, y te puedes encontrar como con áreas blancas, ¿no? Donde puede estar entrando tu competencia, donde a lo mejor tendrías que abrir un cajero o al final, también lo hacemos al revés porque también puedes ver que, por ejemplo, que pasa mucho cuando los bancos se, cuando hay mergers de los bancos que tienes que decidir cuál vas a cerrar, ¿no? Entonces, puedes tener dos cajeros que sean muy cercanos, pero que la, o sea, que te pueden funcionar los dos, por ejemplo, porque vemos también temas de tráfico y entonces, aquí no me sé las calles, pero por ejemplo, en la Ciudad de México en Reforma, ¿no? Puedes tener uno enfrente del otro porque la gente nunca va a cruzar la calle, ¿no? Porque es una calle complicada y entonces hace sentido tener las dos o los Starbucks que ves uno en una esquina y otro en el otro o los Oxxos, por ejemplo, ¿no? Entonces, te sirve para tomar las decisiones de si tienes que cerrar uno, cuál cierras. Puedes hacer comparaciones, por ejemplo, de como condiciones demográficas similares de diferentes tiendas, pero que pueden tener un performance muy diferente, qué es lo que está fallando, o qué es lo que es diferente, cómo ajustas tus inventarios, ¿no? Entonces, la herramienta creo que por sí es muy poderosa, pero cuando además le agregas la información que tú tienes, ¿no? Te permite como hacer análisis como mucho más complicados y que te pueden dar una ventaja competitiva, ¿no? y al final abrir un Starbucks o un Oxxos o una farmacia en el lugar incorrecto es un costo no menor, ¿no? O sea, tienes toda la inversión, tienes los contratos, la gente, todo el setup de la tienda o incluso abrir la tienda en el lugar correcto, pero con el setup incorrecto, ¿no? Puede ser una decisión muy costosa, entonces, hacer esto, lo que estamos buscando es que las decisiones sean como mucho más certezas, que pierdas un poco la incertidumbre al momento de tomar decisiones de expansión. Y, pues, eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si tengan alguna duda. Si alguien tiene preguntas, estamos aquí felices de responderlas. Y si no, pues por acá vamos a andar. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la participación de Paola Salmán y Héctor González y hacemos la entrega de un pequeño reconocimiento por parte de Expontad y Alimentaria México 2022. Muchas gracias. Gracias.